No brindé mucho, pero aquí tengo unos cuantos, que serían 73 calcetín cronareño azul y 6 de los rojos. Vamos a empezar por los azules, así que vamos a darle. Primero, 5 pergaminos de la usura, otros 5 pergaminos de la usura, evento gorro cronareño dorado, bien, consejo de 80, bien, 5 de murraya, 10 de murraya, uy, al final fueron 10 de murraya, veamos 30 millones y 5 millones, pues no estuvo tan mal, pero no nos salió el premio gordo.